Continuamos acá en Agronova, en este caso para hablar con la médica veterinaria Noelia Sánchez en lo que se refiere al tema de la miasis. Este problema que afecta la producción bovina, generalmente en los meses de verano, primavera, verano y otoño, que es cuando nuestros animales se agusanan. Vamos a charlar con ellas de qué se trata de esta problemática y cuáles son los controles que se deben llevar a cabo. Vamos a disfrutar de la entrevista, por favor. Perfecto, Víctor. Exacto. Afecta a todos los vertebrados, inclusive nos puede afectar a nosotros, al humano. Y es una cosa muy preponderante ahora en el verano porque se desarrolla a partir de la mosca, la famosa mosca. Hay varios tipos, de acuerdo al tipo de mosca, se desarrollan diferentes bicheras, pero todas tienen la patogenia, o sea, la forma en la que afectan al animal o los tejidos es la misma. Y todas son de un género que se llama diptero, que es la clásica mosca con dos alas, digamoslo así, muy en criollo, que conocemos todos. Las miasis, en realidad viene la larva adulta, perdón, la mosca adulta, y deposita sus huevos generalmente sobre una herida. La herida puede ser superficial, en piel, que es lo más común, y también puede ser a veces en zonas que se mantienen húmedas, por ejemplo, en los bordes de la boca, o si hay algún problema en el ojo y desarrolla mucha secreción lagrimal. Obviamente, por supuesto, mordeduras, heridas hechas en el campo con alambres, o con lo que fuera, sobre caballos, sobre ovejas, sobre vacas, sobre perros, sobre gatos, todos los animales que nos rodean en general. Bueno, puntualmente los gatos por ahí son la única especie que tiene como un desarrollo un poquito menos de las miasis, por esta costumbre del gato de acicalarse, que a veces hace que se lave los huevos, se los trague, y no deje que la miasis cumpla todo el ciclo como sí sucede en otras especies. Salvando, por supuesto, que la herida esté, supongamos, en el borde superior de la cabeza o en lugares donde el animal no llegue a lamerse, ¿no? Por eso existe todo ese pseudomito que tiene algo de verdad y algo de no, de que los animales, si se lamen, se curan sus propias heridas, ¿sí? Eso también tiene relación con algunas sustancias que contiene la saliva, que no tiene nada que ver con las miasis, pero sí sustancias que ayudan a la cicatrización, que es real, siempre y cuando hablemos de una limpieza leve y no un acicalamiento excesivo que produzca que la herida esté todo el tiempo húmeda, porque en ese caso actúa totalmente al revés y no deja que las primeras capas de la piel, que son las que se tienen que formar, se terminen de formar, ¿sí? ¿Se entiende? Se puede presentar todo el año, depende de las condiciones de humedad también, pero es más común, por lo menos en nuestra zona, en verano, por esto del desarrollo larvario que tiene la mosca, las condiciones de humedad que necesitas usualmente por encima del 50% de humedad ambiente y temperatura. Entonces el ciclo se completaría así, viene la mosca adulta, deposita sus huevos sobre una herida y allí se desarrolla, se empiezan a desarrollar los huevos, se transforman en larvas. Esas larvas son las que realmente hacen todo el desastre, digamos, porque son las que se alimentan del tejido vivo, se alimentan de las secreciones mismas que produce la herida y tienen enzimas proteolíticas, se llaman que son enzimas que van rompiendo los tejidos, que son las que desarrollan el mayor desastre sobre la propia herida, haciendo que la herida cada vez se profundice, generando dolor. Si bien hay un montón de estudios que demuestran que esas enzimas también a su vez liberan como una sustancia similar a la lidocaina, o sea, una sustancia que produce cierto efecto anestésico que haría que no sea tan doloroso como a uno, uno lo ve de afuera y realmente a veces suelen ser heridas impresionantes, de mucho tamaño. Bueno, y una vez que esas larvas se alimentan de todo eso, se transforman en pupan adulto y vuelan y vuelve a comenzar el ciclo, ¿no? Se complementan, pero siempre, siempre, siempre en general es mejor el uso tópico porque estás atacando directamente desde afuera. El problema que tiene es que los que son internos o como decíamos que son inyectables, tienen que ir por sangre y no siempre son heridas a donde esos productos puedan llegar bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, secundariamente, este daño que producen las larvas se contamina la piel, la piel o las mucosas o el lugar donde sea que estén depositadas, se contamina con bacterias o del ambiente o inclusive con las propias bacterias nuestras, ¿sí? Por ejemplo, los perros y los humanos solemos tener una bacteria que se llama estafilococo, que es sumamente un habitante normal de nuestra piel, pero que cuando hay una zona de entrada de una herida, ese estafilococo empieza a generar pus, infección local, hasta inclusive hablamos de que si eso penetrará puede generar un shock séptico y la muerte, ¿sí? ¿De qué se muere un animal por miasis? ¿Por qué se muere? Si supongamos está afectando un tejido que no sea vital, se mueren de eso. Muchas veces se pueden morir cuando son heridas de extensiones muy grandes y permiten la entrada de bacterias desde el exterior y lo que mata no es la mosca en ese caso, sino las bacterias propiamente dichas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!